¿Qué pasa amigos de YouTube? Bienvenidos aquí a un episodio de más para lo que viene siguiendo Michael chicos, esta ocasión estamos de vuelta con el episodio número 3 Y se estarán preguntando Chompa, ¿qué haces en una mina con instrumentos de piedra, con antorchas, con todo? O sea, con todo esto que están viendo con minerales y todo Pues chicos, este episodio ya debió haberse subido O sea, el que están viendo ahorita el 3 ya debió haberse subido Pero el increíblemente inteligente de mí Ok, perdió el capítulo Ok, en el capítulo habíamos encontrado esta mina Habíamos explorado un poco, morimos un poco también Pero la habíamos logrado explorar Más o menos, no se crean que exploramos mucho Así que bueno, perdí el video y dije Volverlo a armar todo como que no se me antoja Así que bueno, vamos a continuar desde lo que Debería de ser el episodio 3 Pero por desgracia no lo vieron ustedes Así que bueno, de hecho no es mucha cosa O sea, tengo 4 de Iron Lo que hice fue rearmarme otra vez Así que bueno, vamos a investigar esta cueva La vamos a acabar de investigar Porque queremos tener bastantes materiales ¿No? Así que bueno, vamos a quitar De momento vamos a quitar el agua Perfecto para poder seguir por esta parte de ahí Nos ponemos el pico, perfecto Y vamos a quitar esta parte de aquí de Iron Ok, estoy diciendo una araña Que bueno, ustedes no lo vieron Por mi culpa Pero este Los esqueletos no sé como que les dieron Más inteligencia Estoy diciendo la maldita araña Todo el rato Sí, como que les dieron más inteligencia A los esqueletos Y me mataron como Bueno, una vez me mataron nada más Pero este Me dan unos flechazos Desde el No sé Ya son este Pueden irse a los olímpicos Y ganar la medalla de oro En todas las categorías Porque No es normal Los flechazos que me metieron En el episodio anterior Que Repito No vieron Por mi tonta culpa Así que vamos a llevarnos Todo este Iron de aquí chicos Espero que no les moleste Porque yo sinceramente Sí me moleste Yo sí me moleste Estoy oyendo un zombie Ok Ha de ser en el piso de arriba Donde los oigo O en el piso de abajo Ok, perfecto ¿Cuánto tenemos de Iron? Ya tenemos 15 Bien Ya nos alcanza para una pechera Y para Y para este Unos pantalones creo O no Uy Es de noche Es de noche No me gusta nada de esto Así que vamos a seguir explorando No voy a salir No tengo cama Así que bueno Ya encontré también en el episodio anterior Que no vieron por enésima Quintava, sextava vez Encontramos el lugar Perfecto para la casa que va a ser Unas montañas Van a ser unas montañas con Que me entierro vivo Lo bueno que tengo unos reflejos Me hubiese ya enterrado aquí Enterito, enterito, enterito Bien, vamos a seguir por esta parte de aquí Aquí ya se acabó O sea que me hubiera yo muerto por nada Voy a llevar todo este carbón Estoy yendo zombies Pero ha de ser por lo mismo De que es de noche Y han de estar arriba de De nosotros, ¿no? Me imagino, eso espero Porque también este No sé, como que estoy desentrenado Últimamente de De Minecraft Ok A ver Ok Esto como que tiene Ok, perfecto Experiencia gratis Ahí están Perfecto Bienvenidos A Mi casa Vamos a llevar todos Este carbón Es que soy tonto Yo también cuando estoy editando El video y lo veo Digo ¿Cómo se me ocurre tan? No me sorprende La tontería que digo Me sorprende La velocidad Con la que las digo Eso es lo que pasa Salimos Perfecto Muy bien Ya llevamos bastante carbón Creo 35 No te creas que es mucho Se va luego Luego el carbón Se va muy rápido Así que bueno Ya acabamos de explorar Esta parte de aquí Encontramos bastante Iron A decir verdad En esta parte de aquí Hay Cosas muy oscuras Ok No vamos a ir por ahí Porque me da flojera Quitar el agua Más que nada Así que bueno Pues nada chicos Agradecerles a todos Los que están viendo La serie Sé que no la subí Como debía Vean que les dije Que un día sí Y un día no Pues No fue porque No tuviese yo tiempo Bueno sí Algunas ocasiones Era porque no tenía yo tiempo Pero También había otras ocasiones Que bueno pues No tenía yo ganas Más que nada ¡Uh! Que susto Me pegaste Desgraciada Muérete ¡Oh! Que susto Pongo la antorcha Y ahí estaba Y no hacía ruido La desgraciada Estaba ahí En plan campera ¿Eh? Ok Ya amaneció Genial Genial Así que bueno Yo diría que ya Bueno Vamos por ese De iron Vamos a hacer más antorchas Vean Aquí están Perfecto Las ponemos Ahí está Muy bien Vamos a picar Esto de iron Ojalá que sea más de uno Sí es más de uno O sea Ojalá que sea más de dos Pues no Fueron dos Ok Estoy viendo el zombie Y lo oigo muy cerca O sea Uy Que susto Maldito Enderman A ver A ver Ponemos esto por aquí Saltamos bien Y ahora sí Nos vamos De aquí De esta cueva ¿Dónde estaba la salida? ¿Dónde estaba la salida? Creo que es la salida Estaba por aquí ¿Verdad? Ya me perdí Chicos Ya me perdí Creo que sí Ya me perdí Para acá arriba no es Creo que es para acá Sí Creo que es para acá A ver Esto es subida A ver Vamos a comer un poco Bien Sí Esto es la salida Perfecto Qué bien me orienté Esta vez Quitamos Esto Perfecto Y chicos Vamos a llevarlos A donde estaba Este La casa que les dije Que habíamos encontrado Bueno La casa El lugar donde vamos a hacer la casa Que les había yo dicho Bueno pues Ese lugar Vamos a ir ahorita mismo Nada más déjenme Llevo un poco más de madera Para hacernos nuestro Cuadradito Hogar Nuestro cubo Nuestra cubo Casa Cubo Y casa Nos llevamos toda esta madera Perfecto Perfecto Esta parte de aquí Muy bien Y aprovecho para decirles Este video En este video Que Si le dan Me gusta a este video Y si veo que llega A 60 me gustas El día de hoy O sea El día de hoy A 60 me gustas Pues este El día de mañana Van a tener Otro episodio Seguido Ok Mañana van a tener Otro episodio Seguido Así que De ustedes Depende Si le den Me gusta O no Al video Ok Que me Que me da hipo Vamos a llevar Toda esta madera Que me va a venir Súper bien Y este Y el lugar Donde les digo Va a estar Súper genial Va a ser Una Es una montaña Ok Es esta montaña Vean Con una cascada Y toda la cosa Está muy 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 bien Muy bien O sea Genial En la parte de aquí Está flotante Voy No sé No sé Si tener ahí A los A la granja O sea A las mascotas No Ok Las mascotas Que se comen Como cerdos Vacas Ovejas Y pollos Eso O este Hacer ahí Este Uy Bueno Me llevo este árbol Ya que estamos aquí Eso O hacer Este Ahí la aldea Porque vamos a tener Una aldea Con aldeanos Ahí Super Cougies Super Padres Y bueno Estoy indeciso Así que si en los comentarios Me pueden dejar Que hacer ahí Por ejemplo Ahí tengo el horno Y la cama Que Bueno La habíamos grabado antes Aquí Esta parte de aquí No sé si ahí va a ser Esto va a ser un puente Aquí va a haber un puente Que va a estar muy padre Chicos Ya le digo que va a estar genial Esta casa va a ser La más grande Que voy a construir En todas las series Porque es la primera serie Que hago de Minecraft Y Solitario Porque tengo series Ahí fracasadas En el canal Que intenté hacer Que bueno Es como si tuviese Una maldición Porque siempre que Empezaba una serie O se me descomponía El teléfono O me asaltaban Y me lo robaban Un sinfín de cosas O sea Un sinfín de cosas Horrible Así que Espero que esta vez Si Esta vez Si acabe yo Esta serie Oye Es lo que planeo Acabarla Así que bueno Es lo que Lo que tengo en mente Así que bueno Esta parte de aquí Aquí va a ser la La casa principal Con unas escaleras Que nos van a llevar Hasta allá abajo Otras que nos van a llevar Más para acá Hacia Hacia esta parte de aquí A ver Hacia esta parte de aquí Que está muy bien La casa va a ser De cuarzo Chicos La vamos a hacer De cuarzo Porque ya saben Los que vieron La serie de Surrealcraft Saben que me gustan Las casas blancas Ok Así que bueno Es eso Aquí vamos a sacar La comida que dejé Cocinándose Antes del episodio Vamos a meter aquí Toda la mena Perfecto Vamos a meterle más Bloques de De horno Esto que es A ver Ya Ok Vamos a alzar Esto 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 también Es la manzana Esto crudo Las flechas Ya tengo para un arco Ya me puedo hacer un arco Ok Los huesos Me voy a llevar Tres por si Encontramos un lobo Dejamos la mitad Del carbón Más de la mitad Del carbón Ahí está Con ocho Es suficiente Dejamos la madera Si la dejamos Bien Eso también Que más El cuero También lo dejamos Ya tengo cuatro De cuero Así que ya me Podría hacer unas botas Pero no quiero botas Quiero una pechera Una pechera Aquí ya tenemos Cinco de iron Lo cual Lo vamos a alzar Para hacernos Nuestra armadura De iron Y este Bueno Esto Yo lo haré Fuera de cámara Chicos Para que no Este Se les haga tan pesado Este Estar ahí Viéndome a mí Aplanando el suelo Haciendo Una barbaridad De cosas Eso yo creo Para el otro episodio Si veo que está apoyado Pues para el otro episodio Rapidito Lo vamos a tener Hecho Toda esta Esta parte de aquí Ya se buggeó Otra vez el minecraft Que bien Así que bueno Este Es lo que hay Esta piedra Se acaba de convertir La montaña De piedra A ladrillo Vean Wow Está muy padre Este bug Hasta se ve elegante La montaña Así Todo de De ladrillo De piedra Está muy bien Así que vamos A comer un poco Aquí está Aquí Ahí está Perfecto Vamos a matar A todas las ovejitas Que tenemos por aquí Para que se generen Caballos Así que Vamos a hacer un poquito De limpieza Ahí está Perfecto Vamos a ir Por esta de aquí Muy bien Ahí está Sé que es molesto Ver esto Pero es mejor Ver esto Cuando se pone Toda negra Ahí está Perfecto Vean Ok Me da lagazos De repente Ya quiero que saquen La nueva versión Para ver si Componen este Lag O yo De plano Voy a tener que Comprar otro teléfono Porque si me está dando Bastantes problemas Este a la hora De grabar Y es bastante Incómodo No sé por qué Pero oye Muy muy Incómodo Por lo mismo Chicos Es lo que He tenido que quitar Te quieres quedar Quieto Maldito cerdo Ahí está Este Tuve que quitar El ladrillo Porque se me bugueaba Más rápido Como tenía que cargar Objetos tan grandes Como eran los mobs Eran bastante grandes Pues este Lo tuve que quitar Porque si no Era imposible grabar Así que bueno Hay un montón De puerquitos Aquí Un montón Ahí está Está muy bien Esto Pero Encuentro pollos Encuentro ovejas Encuentro Cerdos Pero lo que quiero Para hacerme Mi pechera No lo encuentro Vamos a llevarnos Esto de carbón Ya que estamos aquí Nos lo llevamos Ahí está Perfecto Era poquito Además Ok Ya se puso a llover Ya se bugueó El minecraft Ok Ya se bugueó El minecraft Por eso mismo No voy a quitar La lluvia Pero si hubiese No Si no hubiera estado Lloviendo Si lo hubiese yo quitado Así que bueno Ok Ok Tranquilo Tranquilo Vamos a subir Por esta parte de aquí Y Uy Yo creo que si voy a tener Que quitar la lluvia Porque si no Este Se me va a laggear Horriblemente A ver Diagonal Eh Wea Weather Clear Ok Perfecto Debería de quitarse La lluvia Bien A soleado Según soleado Pero oye Como ya se hizo de noche Uff Pues este Se puso oscuro Solamente Se quitó la lluvia Ok Si puedo subir Genial Eh Vamos a dormir Muy Bien Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Eso es Genial Pues nada Vamos a dormir Y esperar a que no nos salgan monstruos En la mañana Que nos maten Y nos revinten El spam Porque estuve caminando Bastante tiempo Y me perdería yo Muy fácilmente Cuántos cerditos matamos Me dieron Siete filetes Los cuales vamos a cocinar Ahora Ahí están Nos llevamos Los cuatro pollos Que habían aquí Los vamos a alzar Tenemos bastante comida La verdad es que Por comida Estamos bastante bien Eh Estamos muy muy bien Así que bueno Vamos a A quitar Esto de aquí Para que se acabe de cocinar Esto no Lo dejamos aquí Así que pues nada chicos Esto es lo que quería yo hacer En este episodio Más que nada Ponernos al día De Por qué no había subido yo Videos Y era por eso mismo De que no había tenido Tiempo Y ganas Al mismo tiempo De De grabar Pero si veo que ustedes Le meten A darle gusta Al video Y son súper Súper Este Activos en el canal Así comentando Y cosas así Pues Me van a inspirar Como para Grabar otro episodio Así que bueno Si te gustó el video Ya sabes que hacer Darle me gusta Darle favoritos Compartir el video Con tus amigos Para que seamos más En esta comunidad Que nos encanta Así que bueno Pues yo me despido Nos vemos en un siguiente video Y Adiós